Satisfacción y orgullo, ¿no? Primero porque logramos un nuevo objetivo, que era, después de inaugurada la Guardia, avanzar con la central de esterilización, una obra que habíamos empezado el año pasado, que la habíamos puesto en segundo plano para darle prioridad a la Guardia, pero una vez que terminamos la Guardia, avanzamos rápidamente con la central de esterilización. Enormemente agradecido, eternamente agradecido a la cooperativa eléctrica por el enorme aporte económico que hizo para la compra de este equipo. Un equipo que salió alrededor de 80.000 dólares, sumado a la inversión del municipio que anduvo alrededor de los 4 millones y medio de pesos para hacer toda la obra civil, en lo que era un patio, y en el plan director del hospital, que empezamos hace 4 años, seguimos haciendo las etapas una atrás de la otra, como habíamos previsto. Es un enorme avance para nuestro sistema de salud, esta nueva central de esterilización, es un salto de calidad gigante, nos garantiza calidad, prestación, seguridad, y que además los empleados municipales, los agentes sanitarios, trabajen en el lugar adecuado. Este hospital creció mucho, el sistema de salud creció mucho, y ya no se podía sostener en el lugar que antiguamente funcionó como pudo, con mucha voluntad de la gente, pero bueno, a la voluntad ahora le agregamos tecnología, y nos permite seguir avanzando. Así que, enormemente orgulloso, y también no puedo dejar en este momento de agradecer públicamente a los que colaboraron con este proyecto, a los que le pusieron el hombro, el alma, a Leticia Arce, que es la farmacéutica, a cargo de la central de esterilización, también un enorme salto de calidad, tener un profesional farmacéutico a cargo de la central de esterilización, es también un enorme avance. A Julián y a Franco Mieres, al biotecnólogo, al ingeniero, que fueron los que diseñaron muchos de los aspectos de circulación, de presiones de aire que tiene que tener este central, que nos permite tener la planta física ajustada a normas nacionales e internacionales. Al arquitecto de esa prima, a todos los trabajadores, a los arquitectos, al ingeniero Gulliani, a todos los arquitectos, sobre todo a Mauricio Gilardi, y a todos los operarios y trabajadores que trabajaron para que esta obra quede tan linda como quedó. Así que, un nuevo logro, un avance muy importante y a seguir caminando para que sigamos creciendo en el área de salud. Ya hacía un tiempo que la cooperativa había llevado adelante esta compra y, bueno, estamos esperando el momento que se instale, que se inaugure para nosotros ver en situ qué es realmente lo que habíamos comprado. Porque si bien yo algo sé de esterilización y por mi carrera, tengo todos los colegas y todos los compañeros del consejo, no tienen ni idea. Realmente me quedé ampliamente sorprendido. Nunca imaginé que lo que habíamos comprado era semejante aparato y me quedé doblemente sorprendido por la organización, el orden, la limpieza y realmente cómo manejan todo el tema de esterilización acá en el hospital. Nunca había estado en un área de ese tipo, entonces, bueno, realmente muy conforme, muy contento, viendo que las cosas van en un rumbo correcto y creo que eso es lo que, para lo cual nosotros desde la cooperativa ponemos nuestro grano de arena día a día para que esto siga adelante. Y estamos hablando del orden de los 80.000 dólares. Es una inversión importante. En su momento, cuando la cooperativa, nosotros en el consejo, llevamos adelante este proyecto, no impactaba tanto. Hoy en día ha tomado económicamente otra dimensión. Bueno, hablábamos recién con el intendente, realmente es complicado por ahí hoy poder encargar una inversión de ese tipo. Pero bueno, en el momento que el intendente nos solicitó, la cooperativa estaba en condición y creo que en otra circunstancia, entonces se pudo hacer. Gracias a Dios.